Para trabajar en seguridad, tú debes de saber muy bien lo que significa este programa de blindaje y de manera muy preocupada les quiero decir quién es el que está a cargo de coordinar el programa blindaje Benito Juárez y coordinador de seguridad de la Benito Juárez. Se trata de una persona que tiene el indicativo jefe Goliat, César Barrientos Deras o Deras y él fue acusado de explotación sexual, él fue acusado también de extorsión y él fue acusado por abuso policial. En el 2016 la Secretaría de Seguridad lo destituye de su cargo por estas razones y después aquí el candidato siendo alcalde lo nombra coordinador de seguridad. Imagínense ustedes un corruptor de mujeres a cargo de la coordinación de seguridad de la Benito Juárez y no acaba ya siendo coordinador de seguridad. Resulta que lo detienen justamente en estado de ebriedad y disparó a una familia con niños. Y no solo eso, imagínense, hoy se convirtió en el coordinador de propaganda en un delincuente electoral de Tawada. En este momento están subiendo un video en mis redes donde aparece esta persona coordinando la campaña de Tawada. Así que, ¿qué es lo que queremos? Queremos a estas personas que coordinen la seguridad en la ciudad. ¿Qué diferencia? Imagínense aquí Omar García Harfus, que fue secretario de Seguridad y de este lado proponen a Goliat. ¿Qué responde a la alusión?